Cuidado con un picador Los novios se creen que ustedes hacen cariño Una creyente piquete 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 Cepatrino bonito Suave Eh 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 Rapidito marchito rapidito Que no te hace de paso te abierta mi compa Apre shrugamiento Con un picante piquete 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 La matarsalla Te cuidados sooh si vas a la playa Con una picada Seja la matarralla Se el pico en el pejor Se la subida de los nudos Se el pico se hacen cariño ymph alles Con un picante piquete 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 No te voy a dar un picador Dios guarda en amor No te va a dar un picador Y el Charly Lo pierda Alejandra ¿Por qué vas tú? Quiero que te va rápido Quiero que te va a dar un picador Y el albío Charly Que van los pleones Y el albío Charly Y el albío Charly A ver la quinceañera Está requiriendo sus panes A los padrinos Ahí en la mesa de honor Para llevar a cabo El tradicional brindis Todo el cortejo A los padrinos Repórtense a la mesa de honor Para que lleven El tradicional brindis A los papás De la quinceañera Y todos los padrinos Que la acompañaron En la ceremonia de noche El ritmo está sabroso Aquí en la Rosita Es el contacto norte presente Ahí le vamos a ver Muchos temas musicales Muchas gracias